...túo vocal, por sede América, Buenos Aires, Raíces. Cantarán en primer lugar Chacarera de las Piedras, de Atahualpa Yupanqui, y luego Vidala para mi sombra, de Julio Espinosa. Sobre el escenario, Participantes 29, dúo vocal por América, Raíces. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado. Largo mis compras al viento, por donde quiera que voy, soy un árbol lleno de frutos, como plantita mixto. Cuando encillo mi caballo, me largo por las arenas, y en la mitad del camino, ya me he olvidado de las penas. Camine a Santa Elena, el churquirrallo cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. A la sombra de unos talas, y el sentido de un repente, a una moza que decía, asocié de que viene gente. Te voy a dar un remedio, que es muy bueno pa' las penas, grasita de iguana macho, mezcla y tacón, yerva buena. Chacarera de las piedras, que oscita como ninguna, no te metas en los montes y no ha salido la luna. Camine a Santa Elena, el churquirrallo cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Camino disconnect. Gracias. Gracias. No es que se vuelque mi vino, lo derramo de intención. Mi sombra bebe y la vida es de los dos. Mi sombra bebe y la vida es de los dos. Es de los dos. Achatadita y calla. Donde podrás encontrar una sombra compañera que sufra igual. Sombrita cuídame mucho. Cuando me moje hasta dentro la oscuridad. Cuando me moje hasta dentro la oscuridad. La oscuridad.